Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de la nueva serie Juguemos Victoria 2 como Argentina. Pues estamos jugando Victoria 2, pero con el mod con el modificador Paradox Plaza, es un mod que se llama Vicky Mod, que lo único que hace es cambiar algunos valores para hacerlo un poco más, no sé, balanceado tal vez, y entonces encima de ese mod se han hecho otra serie de cambios que se llama el Paradox Plaza Mod, que es el que yo juego. Entonces vamos a ver ciertas diferencias, por ejemplo, creo recordar que en el juego original Argentina, todo esto ya está explorado y colonizado y completo para Argentina, sin embargo aquí Argentina es la parte, creo que se llama esto, la Patagonia, todavía no se ha utilizado, igual para Chile, y pues bueno, añade varios eventos que son específicos para muchos países que no existen en el, eventos que no existen en el juego original. Entonces bueno, sin más preámbulos, vamos a ver entonces qué hacer con Argentina. Argentina comienza, no es un juego fácil, porque comienza con muy poca gente, empieza con apenas 360 mil hombres, bueno, poblaciones POPs, que se llaman la población utilizable, y vamos a tener que, una de las primeras cosas que hay que atacar es subir a esa población, porque con baja población no se puede hacer prácticamente nada. Las fábricas no producen suficiente, el ejército no tiene suficientes soldados, y no se consume suficientes cosas para que las fábricas sean rentables, y ese tipo de cosas. Entonces dos formas que normalmente se pueden hacer es, en América del Norte y América del Sur, y también en Oceanía, el juego de la edad una ventaja, para emular lo que ha sucedido en la historia, para lo que es inmigración. A partir de cierto punto, la población de Europa, que va a estar sumida en guerras todo el tiempo, incluyendo Rusia, van a emigrar, van a buscar mejores lugares. La gran ventaja la va a tener en ese sentido, Estados Unidos. El juego le da bastantes bonos a Estados Unidos para recibir la gran mayoría de los inmigrantes o emigrantes de Europa. Entonces, parte del plan para nosotros sería agarrar un pedazo de esos emigrantes. Y la otra opción, que es colonizar África, o meterse dentro de África, o tal vez China. China y Japón, que tienen bastantes poblaciones, y empiezan el juego sin civilización. Entonces, muchos soldados, pero poca civilización. Entonces, un ejército que tenga suficientes soldados, pero que además tenga tecnología, pudiera entrar aquí. Sin embargo, yo no lo veo muy fácil. Porque primero está muy lejos. Y segundo, no creo que vamos a tener suficientes soldados ni para eso. Entonces, tal vez voy a tratar de mirar hacia África en algún momento del juego, a ver si puedo conseguir algo que me ayude en ese sentido. Pero en principio voy a tratar de atacar lo que es la parte de inmigración. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ir a ver el juego qué es lo que tenemos aquí. Ah, por cierto, el juego lo coloqué en inglés, porque el mod, yo no estoy seguro, la verdad, no lo probé. Pero creo que el mod no tiene actualización en español como la tenía el juego vainilla, el juego que les mostré en el tutorial. Bueno, aquí tenemos entonces Argentina. Vamos a ver lo que tenemos. Tenemos 12.000 soldados, de 18.000 total que se pueden empezando el juego. Tenemos 2.000 libras, casi nada, y perdiendo. Bueno, eso lo podemos chequear a ver pronto. Estamos de 29 en prestigio, de 47 en militar. Tenemos apenas 361.000 y falta bastante para poder tener doble foco. Por lo menos vamos a empezar con uno. Y en cuanto a regiones, lo que se produce, vemos que tenemos bastantes granos. Tenemos comida, cattle. La verdad es que eso es prácticamente todo lo que tenemos. Ah, tenemos también algodón, wool. Eso no es algodón, eso es lana, lana wool. Ah, no sé si tenemos algo de madera en algún lado. Sí, aquí tenemos un poco de madera en Tucumán, en la región de Tucumán. Y en Buenos Aires, ¿qué tenemos? ¿Qué es la principal? Si vemos las regiones de población, en orden población, en verdad la única que tiene, la mitad de la gente que tiene Argentina está en Buenos Aires. O sea que vamos a tener que enfocar los esfuerzos allí. Después viene Entre Ríos, y ya los demás ni siquiera figuran. Tenemos bastantes, tenemos bastantes campesinos. Por supuesto, tenemos una dictadura. Si no estoy equivocado. La historia hasta este momento es que, bueno, Argentina eventualmente consiguió la independencia de España y pues ha tenido creo que una dictadura larga larga hasta ahora, no sé si tuvieron una guerra civil o la van a tener, no sé, en la historia, donde los dos bandos son entre hacer una república o hacer una centralista o federación, no sé. El hecho es que en el momento actual, política, tenemos una dictadura presidencial. donde la dictadura nos da ciertas ventajas porque podemos escoger cambiar al partido reaccionario, si queremos. Pero tiene, en el caso de nosotros, es bastante problemático porque uno de los factores que afecta a la inmigración, la inmigración, cuando un país, cuando todos los países, esto es como funciona la inmigración. Supongamos que Rusia está en guerra, no tiene dinero, está en guerra, bancarrota, no sé, cualquier cantidad de factores hacen que una serie de cantidad, o desempleo también, que la población no cumpla lo que quiere, puede decidir salir del país. Cuando eso sucede, el juego mira entre todos los países que hay, a ver dónde va a llegar esa población que está saliendo. Entonces, de los factores más principales está, el continente donde está, si es América o Oceanía, tiene bastante bono. Después tiene, si el país está en una democracia o en una dictadura, la democracia tiene bastante ventaja, además de, si los impuestos son bajos, si el país tiene fábricas, por ejemplo, donde ellos puedan ir a trabajar, ese tipo de cosas. Entonces, como les dije, una de las primeras cosas que tenemos que hacer entonces es eliminar o cambiar la dictadura. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la forma, la forma, hay la forma a largo plazo, que es haciendo reformas hasta que eventualmente cambie, eso, o la forma más fácil, que creo que es la que voy a tratar de apuntar, es por revolución. A partir de, durante el tiempo del juego, se van a estar creando movimientos de gente que está descontenta. Y una de las formas de arreglar eso es, pues, cambiando, haciendo reformas. Pues entonces, en este caso, es lo contrario. Normalmente, en un juego normal, uno, supongamos que hay una, un movimiento que quiere cambios en el proceso de sufragio, para que sea más liberal. Pues, normalmente uno, si ve que la infamia está, la infamia, perdón, la militancia está subiendo, aquí le da una opción, cuando el gobierno dice, bueno, deberíamos cambiar algo, y uno lo cambia, y cuando uno lo cambia, pues, la gente se pone contenta. Lo que, sobre todo, si uno ataca ese problema, pues, desaparece ese grupo y se arreglan los problemas, ¿no? Bueno, pues, en este caso, no queremos hacer eso. En este caso, queremos que haya una revuelta, que los rebeldes se revuelvan, se revuelvan, los rebeldes se rebelen, y, pues, dejar que ocupen la capital. Si la, si un, un grupo rebelde ocupa la capital, y la mantiene, creo que, no sé si es por un mes, o por un año, o por, no sé. Entonces, se cumple lo que ellos quieren. Pues, entonces, en este caso, lo que queremos, que se revele a alguien, un grupo, que ganen, aunque, aunque le podamos ganar con nuestro ejército, no, no, los dejamos tranquilos. Que ganen, y entonces, eso significa que nos convertimos en una democracia, si estamos en una dictadura. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ok, vamos a, entonces, empezar a hacer los movimientos aquí. Primero, vamos a analizar lo que tenemos. Tenemos a Uruguay, al lado. Si estoy viendo aquí los núcleos, son de Uruguay, o sea, no son míos, no tengo nada que ver con ellos. Aquí hay un país que se llama Río Grande do Sul, que supongo que es algo brasileño, y que Brasil rápidamente va a conquistar. Ese no me meto yo ahí. No tengo nada yo ahí, ok. Entre las provincias de Brasil, todas son solamente Brasil. Ahí no tengo yo nada que ver. ¿Este es quién? Paraguay. Paraguay, tampoco tengo nada aquí. Vamos a ver esta. Ok, aquí sí hay cambio. Argentina. Yo tengo núcleos en estas dos provincias. Paraguay y Anchaco. En el estado de Paraguay y Anchaco, tengo... Formosa. Esto es mío. O pudiera ser mío. O sea, eso es un posible objetivo para guerra. Vamos a ver Bolivia. También tengo... Tengo Perú, Bolivia y Yuyuy. Que también yo tengo núcleos ahí, ese que es otro posible objetivo de guerra. Este es Chile y Bolivia, aquí no me afecta nada. Y vamos a ver si tengo problemas con Chile. No. Chile, Chile, Chile. Pues nada, no. Solamente entonces tengo posibles objetivos Perú y Bolivia y Paraguay. Esta parte se puede colonizar, pero hay una decisión, que lo vamos a ver dentro de poco, que hace eso sin tener que colonizar. Es una decisión que añadieron al juego para explorar esta parte. Ok, vamos entonces a ver qué tenemos. Primero que todo voy a subir los impuestos. Para empezar. Para obtener dinero. Voy a bajar todo el mantenimiento de soldados, de barcos, aunque no tenemos ningún barco. Voy a dejar todo por un momento, por ahora sí. Y voy a ver la entrada de diaria, a ver si eso se acomoda o no, con los cambios que acabo de hacer. En tecnología, veamos que tengo. Una de las cosas que tenemos que atacar también, como siempre, es el nivel de alfabetización. Que es, estamos apenas en 10%, muy 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 bajo. Así que esa es una de las primeras cosas que tenemos que atacar. Entonces voy a utilizar en la parte de cultura, el pensamiento malthusiano, que me da 10% de bono allí. Vamos a agarrar eso. Por aquí ya tenemos tecnología escogida. Vamos a ver la población. En Buenos Aires, vamos a poner clérigos, intelectuales, lo llaman en el mod. Perfecto, para que suba eso hasta dos, como siempre. Y bueno, en relaciones, va a ser difícil, pero voy a tratar de, si no aliarme con Brasil, por lo menos tener unas buenas relaciones con ellos para que no me ataquen. Ellos tienen muchísimos más soldados que yo. Apenas tengo 12 y puedo tener hasta 16. Tengo apenas 4 infanterías. Me gustaría tener por lo menos un cañón. Vamos a pedirlo, a ver si me lo dejan. Perdón. Ay, a ver, vamos a agarrar un cañón de aquí. Recuerda que está empezando el juego apenas y estamos en un país secundario. O sea que no va a ser tan fácil conseguir cañones hasta que subamos un poco de renglón. Estamos ahorita en nivel 23. Si subimos el prestigio, podemos subir un poco eso. Pues bueno, entonces vamos a quitar la pausa. Y a ver qué pasa. Voy a jugar el juego por empezar en 4, tal vez lo suba 5 después. Estas son opciones que vienen con el mod, con el mod de Paradox Plaza. Es opciones que uno puede jugar al juego así, con esto seteado o no. Esto no es parte del juego original. Sanciones. Quiere jugar con sanciones que le pone sanciones, por decirlo para ser redundante. En los países que se vayan por encima del límite de infamia, que es 25. Pues sí. Naciones con suerte. No, no me interesan las naciones con suerte. Esto les da ventaja a algunos países aleatorios. Como para ver que cada juego sea diferente. De repente yo juego hoy y el juego escoge como país sortario aleatorio a, no sé, a Francia. Pero el otro juego pudiera ser México. Entonces cada juego, esto ayuda para que cada juego sea diferente. Pero yo prefiero no, porque quiero jugar normal. Después tiene una opción para zombies. Definitivamente no quiero eso. A menos que ustedes quieran jugar por a ver qué pasa. Entonces crea una plaga de zombies que va a destruir la mayoría del mundo. Pues eso pudiera ser un juego futuro, a ver qué hace eso. Pero por ahora no. O jugamos el modo normal. Y esta es otra opción que tiene el mod. Que uno le permite hacer planes de cada cinco años, enfocar el país a diferentes cosas. Ese sí me gusta. Tiene una opción que sea solo para comunistas y fascistas, no sé por qué. Tal vez porque dicen que eso sería bueno solamente para dictaduras. Pero a mí me gusta, vamos a hacerlo. Mientras más opciones, mejor. Esta es otra opción que le da más opciones para las cuestiones de naciones comunistas. No, no voy a agarrar ese. Y ya, se acabaron las opciones. Entonces comienza el nacimiento de una nación. Hoy multitudes se reunieron en Buenos Aires para celebrar la independencia de Argentina. En el mundo moderno la independencia puede ser algo ligero. O sea, que se puede ir fácilmente. Así que debemos disfrutarla mientras podamos. Hoy las banderas de Argentina ondean en todas las ventanas y esquinas. Y los ciudadanos jubilosos cantan el himno de Argentina. Jorra por Argentina. Entonces esto nos da puntos. Nos quita militancia que no tenemos. Pero además, bueno militancia. Sí, no tenemos cero militancia. Así que eso no hace nada. Pero nos da cien aminuciones, cien armas. Nos da como una especie de base para empezar a construir cosas. Ok, perfecto. El presupuesto está... Vamos a ponerlo en... Brasil me pide acceso. Vamos a dárselo. Para ver si eso nos ayuda a que no nos ataque. Hasta que tengamos suficiente poder como para poder atacarlos o defendernos. Todavía estamos perdiendo bastante con todo y que lo hice. Así que vamos a subir las tarifas también. ¿Qué más puedo bajar? No puedo bajar más nada. Pues bueno, así se quedará. Ahora una cosa que quiero ver es cómo está la inmigración empezando el juego. No tengo nada. Si tuviera, por ejemplo, tres personas, entonces yo haría rápidamente le bajo el presupuesto, le bajo el tax a la población que se está viniendo, normalmente a la pobre, para que vengan todos los que puedan. Viene un nuevo gran líder. Esto también es parte del mod. Asigna un gran líder aleatorio cada tanto tiempo. Entonces en este caso es un disciplinario que nos da un poco de infamia. Es un príncipe del terror. Dura 10 años. Nos da un poco de infamia, pero la gente es menos militante. Pues esto no es algo que yo quiera definitivamente, porque al contrario, yo quiero que haya militancia. Y por supuesto no quiero que haya infamia. Entonces, a ver, tenemos al principio del juego, Chaco. ¿Dónde queda eso? Aquí arriba. El Chaco argentino. Es una colonia que ya lo puedo, casi inmediatamente ya lo puedo convertir en un estado. Ok. Excelente. Esto debe ser algo que sucedió precisamente en esta época. Río Grande del Sur me pide paso, como no. A ver, Chile me pide paso, como no. Cáiganse a coñazos ustedes. Yo, ven, por aquí tengo el cañón que pedí. Y apenas está buscando. Apenas ha conseguido 7 licores de los 14 que necesita. Pero eso es que al principio del juego, mientras más sea el prestigio y eso, mejor. Porque mientras más alto rango, pues más prioridad tengo en el mercado mundial para agarrar lo que yo necesite. Bueno, no estoy perdiendo mucho, pero estoy perdiendo. Y estoy al máximo de, estoy al máximo de, de, de dinero. Bueno, una otra cosa que puedo hacer, tal vez, es cambiar del partido, del partido federal al partido reaccionario. La diferencia es que este me permite hacer capitalismo del estado. O sea, que me permitiría crear fábrica. Y cambia, es residente y es más militar. Económicamente, proteccionismo, moralismo. También vemos que, bueno, no sé. Si cuando vaya a hacer una fábrica, lo pudiera cambiar allí. Porque el partido federal no me permite crear fábricas, pero me da otra, otra, tiene otras, eh. O sea, más, tiene otras límites. Las decisiones que podemos tomar, que el juego nos permite, en principio, es, veamos. Banda oriental. La banda oriental de Uruguay was, eh, de Argentina una vez. Y, quiero que sea de Argentina otra vez. Entonces, para poder obtener esta decisión, necesito inventar el romanticismo y ser una gran potencia. Eso, a largo plazo. De hecho, el objetivo de este juego es tratar de llegar a ser una gran potencia. No es fácil. Eh, si, cuando eso suceda, eh, voy a tener, el juego me dará, eh, me dará núcleos en Montevideo, Melo, creo que eso es Uruguay. O sea, sí, aquí lo hice. Entonces, significa, básicamente, que si yo tengo romanticismo y soy una gran potencia, y tomo esta decisión, puedo, puedo conquistar Uruguay, eh, muy fácilmente, porque el juego nos va a dar núcleos allí. Unificar la plata. Las naciones que una vez fueron parte del, 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 vicer, virreinato de la plata, deben ser reunidas en una nueva, en una sola bandera otra vez. Eh, vamos a ver. O sea, necesito estar en paz, tener 50 prestigios, eso es fácil, haber inventado nacionalismo e imperialismo. Y entonces, eso me va a dar, eh, si, Paraguay, Uruguay, Paraguay, Paraguay, Uruguay, creo. Eh, si son títeres, o otra, otra, o, 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 si están en mi esfera de influencia, pero para eso tengo que ser una, una, eh, gran potencia. Pero lo más fácil sería ser títeres, o sea, hacer una guerra con ellos y convertirlos en títeres. A Paraguay y a Uruguay. Eh, se me movió, Paraguay y Uruguay. Eso significa, que, eh, me las agarro. Si, si, con esta decisión, si ellos dos son mis títeres, puedo unificarlos. Entonces, bueno, eso es algo para tenerlo también a, menos, este es a largo plazo, este es más a mediano plazo, porque no necesita ser una gran potencia. Pero necesita nacionalismo e imperialismo. ¿Qué más tenemos? Conquista del desierto, o sea, la que yo le decía de conquistar, eh, las Pampas. Que digo, eh, la, eh, la zona sur. Eh, ah, dice que, tengo que estar en paz. Y una de las dos cosas, o soy una gran potencia, o he inventado nacionalismo e imperialismo, o es el año 1870. O sea, que ya tengo otra cosa más con nacionalismo e imperialismo. Bueno, eso significa que es algo bueno para tener enfoque, eh, eso me dará prestigio y empezará la conquista del sur. La ley de 1420. Una ley de la educación común, eh, pasada en 1884, donde el presidente Julio Argentino Roca estableció, eh, el sistema de educación secular, mandatorio y gratis. Entonces, bueno, eso significa, para eso necesito ciencias sociales, la tecnología, y que sea el gobierno conservativo, ok. Y eso me da puntos de investigación, ok, ya lo sé. Estos son los normales para cambiar el enfoque de tecnología, no tiene nada que ver con Argentina. Y ya, todos son los mismos, pero con diferentes enfoques. Entonces, ok, ya sabemos eso. Si vemos la tecnología, el nacionalismo e imperialismo está aquí. Entonces, bueno, es bueno saberlo. Y veamos, que tenemos aquí. Ok, sigamos entonces, ya está, está un poquito verde, lo veo aquí. Aquí está el plan ese de, de, que yo, que decíamos que es cada cinco años. Entonces, para empezar, podemos, eh, enfocarnos en la industria, que hace que las fábricas, eh, generen más, eh, que sea más, más rentable. Como, como no tenemos ninguna fábrica, no me interesa. Defender la monarquía, nos da bonos a, a, en, en el ejército, por estos cinco años, tal vez. Eh, dar prestigio a la corona. Eh, nos quita infamia, nos da un poco de prestigio, eh, y, hace que la gente rica sea, tenga menos, eh, necesidades. Pudiera ser por el prestigio, pero, mmm, pudiera ser. No lo sé. Traer, eh, recursos a la corona. Eso significa que todo lo que son, eh, granjas y minas, producen más. Eso pudiera ser, porque al principio del juego, es todo lo que tenemos, granjas y minas. Sobre todo granjas. Eh, mandar en el mar. Ese, si es verde, definitivamente no me interesa para nada. Eh, hacer tecnología, enfocarnos en tecnología. Ese me gusta mucho, porque al principio del juego, con poca literatura, eh, alfabetización, no vamos a tener casi tecnología. Así que, me estoy, me estoy yendo por este actualmente. Apoyar la inmigración. Como somos una dictadura, eh, hasta que no resuelva la dictadura, yo no creo que esto vaya a hacer ninguna diferencia. Creo yo. Tal vez sí, pero, creo que no. Y lo último es, eh, nos elimina un poco de, 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 de cansancio de guerra. Sube el impuesto, 4%, y, eh, hay soporte para, para el partido que está gobernando, eh, 15%. Esto no me interesa, porque al final, de hecho al contrario, quiero que el partido, eh, se caiga. Entonces, voy a irme por el, tecnología. Por 5 años, vamos a tener un, pequeño, pequeño bono en la tecnología. Aquí están los intelectuales entrando a Buenos Aires. Otra cosa que quiero hacer. Enfoque también, cuando termine esta tecnología. Es que, eh, al principio del juego, las enfermedades son comunes. La gripe, cólera, eh, la gripe, y eso me quitaría bastante población, que es algo que definitivamente no quiero que pase. Entonces, una de las otras cosas que quiero enfocarme de, es en la parte de, industria, si no me equivoco. Llegar a medicina, por lo menos. Esto me elimina, eh, ciertas, eh, enfermedades. Y creo que hay otras. Esta me elimina hasta el cólera, si no me equivoco. Y, eh, después sería la gripe. Que ayuda cuando uno llega hasta acá. Pero, por lo menos, la medicina, ahora sí la quiero tener rápidamente. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó aquí? Eh, alguien quiere acceso, cómo no. Sí. Todavía, ya falta poco para que el cañón, eh, tenga sus, sus licores. Ah, pluralidad es bueno. Ok. Aquí estamos. Estamos en casi cero. O sea, estamos perdiendo muy poco dinero. Por supuesto. Máximo impuesto y máxima tarifa. Pero bueno. Por lo menos, para empezar el juego, eh, está bien. Veo una guerra aquí. ¿Qué está pasando? Una guerra entre Perú, Bolivia y Chile. Yo pudiera aprovecharme. Y, eh, y atacar yo. Y quitar esta parte que son mías. Aprovechar. ¿Qué está pasando? Aprovechar que Chile se está encargando de... Si no es que ya se encargó completamente del ejército de Bolivia. ¿Pudiera declarar la guerra? Agarrar el núcleo. Perú. Me cuesta casi nada y gano cuatro prestigios si lo hago. Pues bien. Vamos. Lo que tengo que hacer es mandar esto para allá. Mi ejército. Como no veo ejército de ellos, de todas formas vamos a subir esto un poquito. Por si acaso. No veo necesidad de hacer movilización. Si puedo, ah, pluralidad, pluralidad. Tengo que el límite aquí es 18. O sea que con estos 12.000 estoy bien. Ya se están empezando a hacer los cañones. Sangre y rosa. Como los soldados van hacia la guerra. Texto, texto de normal. Y ¿Qué opciones hay sobre qué hacer con la gente? Perder cinco puntos de cansancio de guerra que no tengo ahora porque acaba de empezar la guerra. O hacer que la gente se haga más jingoísta. O sea, más guerrera. La gente en general. Tengo una opinión más guerrera. 5% o 10%. Me interesa el jingoísmo. Pues no lo sé. El jingoísmo da bonos para tener más ejército. Lo cual es bueno. Pero. En la política. Pues no lo sé. El partido federal. Bueno, habría que ver qué opciones tengo cuando cambiemos de dictadura a democracia. Entonces no lo sé por ahora. De momento. Pues. Como no me estoy muy interesado en el jingoísmo. Voy a agarrar esto. Aunque casi no tengo nada de cansancio bélico. Aquí está la pausa. No estamos perdiendo mucho. Muy bueno. Veo también que aquí como que hay otra guerra. Río Grande du Sol contra Brasil. Ah, pobrecitos. Ahí están los cañones. Ya salieron. Pero para esto no necesito cañón. Porque. Me interesa más bien una caballería. Que la voy a contratar. No tengo tecnología para las mejores caballerías. Pero bueno. Por lo menos una de estas. Que son buenas. Para. Tener por lo menos una. La parte donde dice reconocimiento. Uno. Me da un pequeño bono para los asedios cuando no hay fuertes. Vamos a agarrar este. Ese ya automáticamente se puede agarrar. Porque no tiene. No tiene requisito de licor. Cuando este vaya para acá. Sí. Definitivamente no veo ejército de Bolivia. O sea que ya Chile se encargó de ello. Bueno aquí hay cuatro. Ah, ya terminó la guerra. Sea lo que sea. Se lo quitó. Creo que ya terminó la guerra. Pero bueno. Igual no van a hacer nada conmigo. Ahí está. Vamos a agarrar a estos dos. Vamos a mandarlos para acá. Pero me interesa el caballo. Aquí está. Lo mando para acá. Acelerar el. El asedio. Así que todavía no ha llegado a dos. Y ahora es más fácil. Más rápido la serie. Vamos a subir la velocidad. Porque no hay más nada que hacer. Bueno aquí hay estos tres mil. No me preocupan. Paraguay me ofrece alianza. Prefiero no agarrar alianzas de nadie. Porque bueno. Para empezar. Ellos son un posible objetivo. Pero segundo. No quiero que me llame en una guerra. De repente Brasil tiene algún objetivo aquí que le interesa. Y entonces Brasil va a la guerra con Paraguay. Y si yo soy aliado de Paraguay. Pues me meto en una guerra con Brasil. Que no me interesa. Por lo menos no actualmente. Tengo estos tres mil vienen para acá. No importa. Cuando haga el asedio allí. Me los como. Tú tú. Vamos a subir la. Las relaciones con Brasil. Vamos a ver si quieren alianza. Lo dudo. Menos veinticuatro. Porque el gobierno es menos. Es diferente al de ellos. Y ya tienen una alianza. Bueno. Vamos a ver si subiendo las relaciones. Cambian de opinión. Pero lo dudo. Perfecto. Entonces. ¿Cuál es la siguiente tecnología que quiero? Como les dije. La medicina. La otra opción es también. Por supuesto. Empezar a agarrar prestigio. Rápidamente. Para subir esto. Por lo menos. Algo. Y hacernos un poco mejor. En cuanto al orden. En el que agarrar las. Pues los recursos. ¿No? Desde el mercado mundial. Pero bueno. Vamos a irnos con esto. Para ver si llegamos a medicina. Ya. Aquí terminé este asedio. Vámonos para acá. Aunque están en defendiendo. Y están en montaña. Yo creo que no haya problema. De todas formas. Vamos a mandar esto también al mismo día. Vamos a estar pendientes. Esto llega el 21 de febrero. Esto llega el 17. Cuatro días después. Vamos a esperar. Cuatro días. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahí está. Y ahí está. Perfecto. Rápidamente acabé con el ejército. Y ahora mando mis. Soldados a ocupar. Pues será esto. ¿Dónde está la capital de ellos? Está lejos. Está por ahí arriba. Para agarrar la capital. Por supuesto que da más puntos. Pero. Esto es lo que me interesa. Porque esta es la parte que es mía. Argentina. Argentina. Así que mientras yo lo tenga. Pues más rápido. Más rápido. Se ganan los puntos necesarios. Incluso ellos mismos. Mira ya ellos mismos me están dando la oferta. Adquirir. Jujuy. Bolivano. Sí señor. El juego me pregunta si entre los estados que conquisté. Agarrarlos todos o nada más los que me interesan. Agarrarlos todos o nada más lo que me interesa. En este caso. Pues solamente agarré. Agarro lo mismo. Lo que agarré es lo que me interesaba. Así que no hay diferencia entre estas dos opciones. Pero si hubiera agarrado. Estados que no me pertenecen. Que no son núcleos. Pues el juego me da una opción de. Como de echarme para atrás. Si lo hago. Hay. A ver si que. Si tienen. Trabajadores. Se los dan. Pues eso es lo que quiero. Aquí está. Perfecto. Ya salí de problemas con Perú y Bolivia. Ya estos estados que están aquí. No son. No tengo yo nada que ver con mi. Con. Con Argentina. Lo único que me falta entonces es Paraguay. Pues lo puedo hacer. Ya mismo. O esperar. Ellos ahora están aliados con Chile. Lo cual entonces no me. No me interesa. Si de repente. Se fueran a la guerra con Brasil. Pues pudiera aprovechar yo. Pero por ahora no. Ah y déjame bajarle entonces. Al ejército. Perfecto. Voy a poner aquí. En caso de que alguien me. Me venga a atacar. Nadie ¿verdad? Este solamente. Si este es Argentina. Entre Ríos. Y Paraguay. O sea que Paraguay. Pudiera deteclar en la guerra. Ellos están aliados con Chile. Yo no estoy aliado con nadie actualmente. Eh. Ah. Excepto que ahora voy a ser aliado de Brasil. Vamos a ver si van a meterse conmigo. Perfecto. A ver. Eh. Opción. Haciendas de granos en Telén. Es una opción que me da. Para cambiar el. Lo que se produce en una provincia. En este caso. Eh. Dice que el desempleo en los trabajadores de Telén es alto. Pero un posible punto brillante. Es la. La salida. De nuevos. Eh. Haciendas de granos. Los oficiales locales están sugiriendo que. Eh. Podemos soportar estas. Estas haciendas. Y permitir que esa sea la. La. La industria máxima de. O la industria principal de Telén. Pues vamos a ver que es lo que hace Telén ahorita. Aquí está. Telén. Estamos en Telén. Este es Telén. Ellos están haciendo. Wool. Están haciendo lana. Pues. ¿Cómo estoy yo de lana? Aquí está Selana. Ah. Esta Selana. Esta Selana. Esta Selana es mía también. Tengo algo. Pero ya estoy desde. Ya estoy todavía no lo he conquistado. Y como posiblemente esto va a ser mío. Eventualmente. Creo que voy a ser más lana en el futuro. Y ellos me dicen que lo cambia a grano. Vamos a ver como estoy yo de grano. Eh. Pues también tengo grano. Vamos a ver que es cosa. Es que es lo que estoy importando más. Ah bueno. Mi primera importación. Es grano. Así que pues. Escogemos eso. Sí. Ven como cambio ahora grano. Pues muy bien. Ya casi tengo los 2% de intelectuales en Buenos Aires. Ya terminó. Cambiamos a. Entre ríos. Intelectuales. 2% que llegue. Eh. La reunión de los 6 países del Reino Unido. Dice que. Las 92 resoluciones se han levantado. Han levantado. Los sentimientos nacionalistas republicanos en Quebec. Y han habido movidas. O movimientos. Que han empezado a sacar bastantes multitudes. St. Charles. Se está apoyando un boicot de los bienes británicos. Y hay alguien que ha llamado para que se levanten por las armas. Muy bien. Problemas de los Reinos Unidos no me interesan por a mí. Por ahora. Lo que sí veo es que. Como ahora estoy aliado de Brasil. Ya la guerra esta terminó. Parece. Sí. Pues. ¿Qué pasa si yo voy a la guerra con Paraguay? ¿Qué pasó con la guerra? Oh. Eso significa que el tiempo se ha acabado. Pero me extraña. Estaban en guerra y. Se acabó la guerra y el río. Grande de Ozul. Dozul. Pues. No sé por qué. Se acabó esa guerra. Brasil no tenía. Problemas. A menos que haya cambiado de gobierno o algo. Sin que yo. Sin yo saberlo. Extraño. Pues bueno. Interesante. No sé si lo tendré aquí. En el. En el. En el log. Dice. En Pario Brasil. Brasil. Eh. Río Grande de Ozul. Aceptó la. La oferta de paz de Brasil. Pues nada. No veo nada. Nada especial. Qué extraño. Bueno. Pues. No sé si. En qué me afecta. Que esto. Sea libre. Por ahora. Obviamente. Yo lo pudiera conquistar. Dado que tengo cero. Infamia. Pudiera hacer una. Una guerra. Justificar una guerra. Para lo cual necesito. Bajar las relaciones. Es una provincia. Lo único malo que esto. Es que esto sería. Es que esto es. Lo. Es núcleo Brasil. Así que si. Yo lo agarro. Pues Brasil rompe la alianza conmigo. Y. Pues me lo quitará. Me hace guerra conmigo después. Pero provoca. Porque tiene. Tiene tabaco. Madera. Y carne. Y tiene buena población. 56 mil. 26 mil. O sea. Sería casi tan grande como. Sería. Se convertiría en mi segunda. Mi segundo estado de población. Pero es peligroso. Pues Brasil no tiene casi soldados. Excepto que movilice. Así que mejor espero un. Un tiempito. A que. Levante a su nuevo soldado. Y. Me pueda ayudar aquí. En caso de. Cuando haya la guerra. Porque ellos están aliados con Chile. Y Chile si tiene 18 mil. Pero bueno. Eso lo dejamos para el próximo video. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!